Y estamos ahora en el terreno político. La situación política está bastante complicada. Me refiero a la política general y a la política electoral. En orden de cierre, en una semana prácticamente, tienen que estar inscriptas las alianzas electorales. El 24 tienen que estar inscriptas las listas. Para eso hay que tener candidatos. Todavía no sabemos quiénes son los candidatos del oficialismo. Si va a haber o no va a haber elecciones paso. Si van a ir con candidato único o van a disputar varios candidatos. No sabemos qué pasa con Guado, qué pasa con Massa, qué pasa con Scioli. Y el 9 de julio, la mala noticia también es que empieza la publicidad política. Entonces nos van a empezar a torturar con los avisos de gente que no tuvo casi tiempo para hacer campaña, para ser conocida. Bueno, vamos a hablar de todo esto más del desparramo que hay en Juntos por el cambio con el tema Schiaretti, que no termina de aclararse en qué termina, con el analista político Carlos Germano. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto hablar contigo, aunque el panorama sea bastante difícil para analizar, ¿no? Hola, Laura, ¿cómo estás? Sí, yo creo que es, la verdad, es muy complicado, fundamentalmente en las dos coaliciones principales. Entonces, en Juntos por el cambio hay una situación que, diría, hasta realmente ya entra en el terreno de lo bizarro, diría yo. Porque cuatro dirigentes importantes de Juntos por el Cambio, que son el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, el presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, Lilita Carrió, presidente de la coalición cívica, y Martín Luzón, y a su vez Miguel Ángel Piqueto, de Encuentro Republicano, salen a plantear un acuerdo estratégico para hacer un frente de frentes e incorporar al gobernador de Córdoba, a Diego Gossio y a Florencio Randazó. Ahora, lo interesante de esto, ¿sabes cuál es la hora? Córdoba tiene elección el 25 de este mes, un día después del cierre de listas. Todos los que te nombré, todos los que te nombré de Juntos por el Cambio, aposaron fuertemente a Luis Juez como candidato a gobernador. Que a su vez está acompañado, como candidato a vicegobernador, por el presidente del Comité Radical de Córdoba. Que sacó un comunicado de la Unión Cívica Radical de Córdoba, digamos, totalmente diferente a los intereses de Gerardo Morales como presidente de la Unión Cívica Radical Nacional. En ese escenario, creo que esa anarquía tiene mucho que ver porque acá hay un dato que yo creo que pateó el tablero político de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires cuando el intendente de Bahía Blanca pasó a apoyar a Patricia Burrich. Y yo creo que lo que está sucediendo es que lo que parecía imposible está pasando. Hoy todos los sondeos de opinión y el mundo político de Juntos por el Cambio bonaerense están percibiendo que Patricia Burrich está mucho mejor posicionada que Horacio Rodríguez Larreta. En ese escenario yo creo que en un acto de debilidad muy fuerte, Horacio Rodríguez Larreta hace una jugada en el cual pone en riesgo, digamos, al límite la coalición opositora. Obviamente habrá que ver cómo sigue, cada uno mantiene sus ideas, pero lo difícil de esto es que Rodríguez Larreta y Gerardo Morales y Miguel Ángel Piqueto y Martín Lusto y Liguita Carrió están cambiando reglas de juegos electorales. Lo que tanto le criticaron al peronismo y a muchos gobernadores que cambiaron reglas de juego cuando ya estaba iniciado el escenario electoral, acá están haciendo exactamente lo mismo. Están privilegiando intereses personales por sobre intereses generales. Hay que ver cómo la sociedad toma esto, qué pasa con la sociedad cordobesa, si esto potencia o no al UZUES. Entonces, esto quedó totalmente abierto, pero lo que sí está claro es mayor confusión a la sociedad y las posibilidades de una ruptura que están latentes. Sí. ¿Crees que va a llegar la sangre al río? Es decir, van a romper, pierden todos. Yo te diría que a esta altura podés esperar cualquier cosa. O sea, lo que uno está viendo de Rodríguez Larreta, él lo está planteando como que tiene iniciativa política, pero lo que sí está claro... Es que no tiene oportunidad política. Exactamente. Entonces, me parece, por eso digo, yo no sé cómo puede plantear esto. Lo que sí creo que la sociedad mira atónita, la sociedad tiene sus propias preocupaciones y esto creo que todavía ahonda más la disociación entre dirigencia política y sociedad. Lo mismo pasa en el frente oficialista. Hoy él lo decía vos. ¿Quién es el candidato de la coalición? No lo sabemos. No lo sabemos. A 18 días de la inscripción de candidatos no lo sabemos. Puede ser cualquiera, Pato o Gallareta, Scioli, Massa o Guado o qué sé yo. Y con un Sergio Massa planteando fuertemente que no quiere pasos, que no quiere pasos. No, y que si hay paso, él se va. Sí, digamos, por eso te digo, me parece que está todo en un escenario demasiado endodámico sin mirar lo que le puede pasar a la gente. Y el que está mirando todo esto es Javier Milay, que es el único candidato, es el único candidato que hay en la República Argentina, porque hasta la coalición de izquierda tiene que pasar por las PASO. Y hoy Milay está mirando lo que viene sucediendo. Bueno, este parece que es el escenario de muchísima fragmentación y el número que tenía Argentina desde el punto de vista institucional político, a diferencia de otros países que por ahí están económicamente más estables que los nuestros, pero con muchísima fragmentación política como puede ser Perú, o mismo Chile, que está en situaciones también difíciles. Colombia ahora. El punto de vista político, Colombia en este momento, Ecuador, fíjate, tuvieron que adelantar elecciones. Argentina en estos escenarios que se está produciendo, empieza a caminar por un sendero de muchísima fragmentación política, que si a eso le agregar lo que está sucediendo económicamente, el nivel de incertidumbre en que la dirigencia política está llevando a la Argentina es cada vez más peligrosa. Entiendo. Boa. Vos hiciste una sesión, me quedé así con el Boa porque la verdad que no se sabe por dónde arrancar esta charla, porque es un rompecabezas con las piezas tan entremezcladas y tan poco claro. Pero vos decís que la RETA tenía miedo de perder la provincia de Buenos Aires y que eso lo lleva a pensar en una alianza con Schiaretti. ¿Perder la provincia de Buenos Aires en la interna entre Santilli y Grindetti? ¿O perder contra Kicillof? ¿Le tenía poca fe a Santilli? Yo creo que lo que todos los sondeos estaban dando y muchísimos intendentes estaban pidiendo de que Patricia Burles estaba mejor posicionada en los distritos que Horacio Rodríguez Larreta. Digamos, Diego Santilli tiene mayor nivel de conocimiento. Que Grindetti, obvio. Que Grindetti, y a su vez, con mejor intención de voto. Ahora, ¿qué está sucediendo? Los intendentes dicen que al ver que Patricia Burles medía más y tiene mayor volumen político en su distrito, lo que están solicitando es que vayamos con las dos boletas, con la de la RETA y con la de Burles, y que la gente decida. O sea, no nos obliga a nosotros a decidir un problema de ustedes. Esto es lo que está sucediendo. O sea, vos fíjate que, pues yo te digo, lo de San Nicolás primero y lo de Bahía Blanca después, que son dos distritos cabeceras, uno de la segunda sección electoral y otro de la sexta sección electoral. A eso le tenés que agregar la cabecera de la cuarta sesión electoral, este junín, donde el intendente Petraca también pegó el salto y hoy está apoyando Patricia Burles. Está marcando, digamos, un nivel de debilidad política en la provincia, que era, digamos, el distrito electoral más importante para Rodríguez Larreta, que indudablemente está generando toda una serie de acciones para ver si se puede posicionar. Y esto me parece que, a su vez, tenés que mirar lo que está pasando en la Unión Cívica Radical. Yo decía lo de Córdoba, también te digo lo de Provincia de Buenos Aires. Hoy la Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires, bajo el liderazgo de Maximal, está mucho más cerca de Patricia Burles, porque sus 32 intendentes le están pidiendo al presidente que Burles está mejor posicionada que Rodríguez Larreta. Todo esto tenés que, digamos, en este rompecabezas, como bien decís vos, y en el cual cada vez está más alejado de la sociedad y para poder, digamos, responderle a las necesidades y preocupaciones que tiene. Bueno, todo esto es que se está generando una situación de una gran anarquía política en las dos coaliciones mayores. Y bueno, salimos dos semanas y media donde vamos sirviendo idas y vueltas y fundamentalmente caminando por la ruptura muy cerca. Yo no creo que pase, pero indudablemente las posibilidades están. Muchísimas gracias, Carlos Germano, por ayudarnos a entender este intríngulis en el que estamos todos sumergidos y que nos va a impactar a todos, cualquiera sea el resultado final que tengan estas elecciones. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Termina bien la semana. Chau, chau. Chau.